Tenemos esto, ustedes saben, cuando se inunda, precisamos de todo, ¿no? O sea, ahorita no tienen acceso a venir a comprar comida y las ayudas que ha llegado Defensa Civil brillan por su ausencia, ni las autoridades del municipio, de UGR, nada, no nos ha llegado ni una bolsa de agua siquiera para acá, para la comunidad. Es lamentable eso ahí, aparte, fuimos a la naval, ya no nos fuimos a prestar el bote con el Capitán Rioja, a las 3, estuvimos de las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde lo trajeron el bote, y a las 6 de la tarde otra vez nos lo pidieron, se lo llevaron allá. ¿Qué clase de bolivianos son estos señores? ¿Por qué se los citan? No sé, porque esto es para necesidades, o sea, para emergencia, no para necesidad. Esto es una necesidad y es una emergencia esto de aquí, creo que ustedes pueden televisar esto de aquí, cómo van a cruzar la gente de aquí para allá, hacer sus compras, no hay modo. ¿También hay colegios? Sí, hay colegios también, es lamentable, los alumnos, algunos estudian en este lado de acá, miren, pero cruzar para allá, ¿en qué van a cruzar? Es un peligro que en la noche una anguilla o alguien que le pica una viva, ustedes saben, cuando sube el río, suben las víboras, los insectos y todo, ¿no? Y una picada de víboras para venir al hospital, ¿cómo vamos a hacer? Eso, queríamos. Por favor, que tengan un poquito más de atención, el dinero no es de ellos, la ayuda que llegaron es de nuestros impuestos que nosotros pagamos, ¿ah? ¿Por qué no nos llegan a ayudarnos? ¿Por qué no discriminan a nosotros? Ahorita de ninguna ayuda se va a mirar a nadie, ni siquiera un kilo de arroz le han dado a la gente que necesitan, a la gente que están damnificadas. Eso nomás, claro, y quiero agradecerle a todos los medios de prensa por haber venido para acá ya, a la invitación que le hicimos a los comunarios. El otro presidente de la comunidad de Bajo Virtud también está allá, se encuentra en ese otro lado allá mismo. Sí, este es el único paso que es. Estamos aislados porque por allá, por atrás también, el cachoeira está inundadísimo también allá. Por allá, sí que está bien alto todavía el agua. Eso nomás, claro, y gracias ya. Cuéntenos, por favor, ¿cómo están haciendo ustedes para ir y venir de Bajo Virtud, desde Bajo Acre también? Bueno, buenos días a todos los presentes. Para empezar, mostrar acá. En la parte de allá hay un neumático que es inflable, lo cual se ocupa más o menos como para piscina. Se está colocando una rampa de madera encima con un asiento. Allí la persona tiene que sentarse y la otra persona tiene que arriesgar su vida y que le pique una anguilla o que le jale un lagarto o incluso sicurí, porque en esta zona de acá hay sicurí. Sí hay. Sí hay, ya se la ha visto. La persona de la parte de abajo, con los pies dentro del agua, tiene que empujarla hasta acá a la orilla a la otra persona para poder la persona tener acceso, para poder traer sus víveres, comprar víveres, porque lastimosamente no hay en ningún lugar, de acá hemos tenido apoyo por ninguna de las partes de las autoridades. Y la gente sí o sí tiene que venir y comprar sus cositas. Y nadie va a querer salir de sus lugares, de sus chaquitos, porque tienen animales. Tienen animales que tienen que darles alimentos, que tienen que cuidarlos. No van a abandonar y lastimosamente por parte de motor, cuando está alto el río, las embarcaciones pasan, se orillean a los chacos solamente para robar. Por eso es que uno no quiere salir de sus chaquitos, por el riesgo que le pueden robar. Lastimosamente las personas malintencionadas hacen eso. A las dos anteriores inundaciones sucedió eso igual, que por querer retirarse de sus chacos le robaron todo, Rosadora, Motosierra, todo le robaron. Hablando de la anterior inundación, pudimos ver que en el 2015, por ejemplo, se disponía de una embarcación aquí para ir. Sí, sí, sí se disponía una embarcación acá. Ayer los de Defensa Civil, creo que son los de la Naval incluso, trajeron una embarcación a las 3 de la torta. ¿Perdón? ¿El domingo o el lunes? No, ayer, el día de ayer. Sí, ayer lunes. Dos horas, pero estuvieron a las 3, lo trajeron a las 6 de la tarde, se lo volvieron a llevar. Ya en la noche tuvieron, miren, ahorita usted va a ver el ejemplo de lo que van a hacer ahorita para poder cruzar. De noche tuvieron que cruzar a gente que vino y llevó a comprar sus víveres, pero de noche cruzar para el otro lado. Es un riesgo aquí de noche. De noche sale cualquier cantidad de bestias. Yo quisiera que usted por lo menos viniera a ver de noche cómo es acá el riesgoso que es. Estamos afectados por la inundación. Y gracias por venir aquí a hacer su cobertura, viendo la realidad que estamos pasando aquí. Yo vivo en la comunidad Bajo Acre, en la comunidad Bajo Virtudes, pero todos somos damnificados, no podemos cruzar. Por motivo de esto, lamentablemente nos perjudica a todos los moradores que vivimos acá por esta zona. Ahora, cuéntenos, ¿qué le han dicho las autoridades? ¿Qué es lo que ustedes quieren pedirles también? Bueno, le pedimos encarecidamente, está llegando ayuda a nivel central, y esperemos que nos lleven, que lleguen un poco acá. Tenemos nuestros dirigentes que están haciendo el trabajo que les corresponde, pero pedimos encarecidamente que nos lleguen con su grano de arena también acá. Nosotros también somos hijos de Dios y vivimos acá en esta zona. ¿Cómo le hizo hoy día a usted para ir a Cobija, para vos retornar? Bueno, lamentablemente sí, yo me quedé en Cobija nomás, no pude. Tuve que abandonar acá, me dediqué porque tengo mi trabajo y mi hijo trabaja también. Nos quedamos acá, pero no podemos, uno tiene sus animales también acá y tiene que estar permanentemente acá, ¿no? ¿Cómo va a ser para pasar ahora? Bueno, sí, lamentablemente también es otro punto, otro reclamo, otra crítica constructiva que le hago, que ayer nos trajeron un barco y se lo volvieron a llevar, eso no debería de estar, porque aquí, lamentablemente, hay gente que trabaja acá, y viven Cobija, trabaja acá, transitan, ¿no? Y yo pediría, pediría también a la Defensa Civil que nos dejen un barco aquí, ¿no? Es obligación de ellos ayudar a la persona que precisamos.